Bien, en la siguiente nota, Michelle Soifer nos revela, nos cuenta que cuando se realizó la operación de la banda gástrica, tuvo una complicación. Vamos a escucharla. ¡Vamos Michelle! En reciente entrevista, el doctor que opera Michelle Soifer reveló que la competidora sufre una complicación post-operatoria, una situación que ocurre en el 1% de los pacientes que se someten a la cirugía de manga gástrica, y eso la llevó a perder más kilos de lo esperada. Se me dobló la manga y tuve, esto lo pasó a uno mío, me pasó, porque no lo sé, pero puede pasarle a cualquiera, y es por eso que bajé tan rápido y tanto, ¿no? Pero igual estoy muy contenta tomando mis vitaminas, siguiendo las recomendaciones del médico y cuidándome bastante. Señaló que se tomaron unas medidas para corregir la situación. Michelle irá recuperando los kilos necesarios hasta llegar al peso ideal. Ya he subido dos kilos y medio, entonces está bien, poco a poco, pero yo soy feliz cuando estoy ya. Claro, de hecho mucha gente habla y habla y opina y opina, pues si tú también tienes... Claro, pero por mí no sube ni un gramo, pero bueno, el doctor si me dice, tengo que hacerle caso. Tú siempre hay al pie de... Claro, pero así tiene que ser. ...sobre todo que te sientes bien, ¿no? Sí, me siento bien, feliz, espectacular. En los últimos meses, la competidora ha recibido todo tipo de comentarios con respecto a su nueva figura. La guerrera no presta atención a sus detractores, acaba de someterse a un nuevo cambio de look. Tengo varios tipos de cabello, varios juegos, negro, marrón, rubio, para variar, pues no hay show. Es show, ¿eh? No hay show de teléfono. Claro. Claro.